por favor escuchen esta frase para hacerse rico hay que luchar y trabajar demasiado esta es una cuestión que con mucha frecuencia muchas personas me plantean tanto en nuestros seminarios presenciales como a través de nuestras redes sociales y es verdad para hacerse rico para construir una fortuna para construir un imperio es lógico que tendrás que luchar y que tendrás que trabajar demasiado te tendrás que esforzar tendrás que superar tus propios límites tendrás que ir más allá tendrás que ir más allá de lo que actualmente haces tendrás que ir más allá de lo que actualmente sabes tendrás que ir más allá de lo que actualmente puedes tendrás que ir más allá de tu zona de Sin embargo, piensa en lo siguiente y esto lo comentaba de manera personal con alguien que me lo planteó así tal cual. Yo le dije, mira, es verdad que hay que trabajar muchísimo, es verdad que hay que esforzarse, aunque ese tipo de palabras no son aconsejables de utilizar en términos de programación neurolingüística. Porque trabajar mucho y esforzarse mucho tienen una connotación negativa desde el punto de vista de la neurolingüística. Sin embargo, sí es cierto, pero yo le decía a esta persona lo siguiente, esto es verdad, pero piénsalo de la siguiente manera. Te tendrás que esforzar, tendrás que trabajar, te tendrás que entrenar, tendrás que ir más allá de tus propios límites, tendrás que hacer cosas que nunca has hecho y tal vez cosas que nunca habías pensado hacer, pero debes verlo como si estuvieras construyendo una máquina. Estás construyendo una máquina a través de la cual lograr mucho más rápido tu libertad financiera o lograr facturar mucho más dinero o lograr poner tu negocio como punta de lanza de un sector o como algo que puede provocar cambios importantes para ti y cambios importantes para tu vida y para los que te rodean. El hecho es que cuando nosotros lo vemos como que estamos construyendo una máquina, recuerden que una máquina se construye solo una vez y cuando la máquina termina de ser construida, a partir de allí la máquina comienza a funcionar y uno lo que tiene que hacer o de lo que nos tenemos que preocupar es de que esta máquina esté bien aceitada, es de que esta máquina tenga los repuestos necesarios para nunca parar, es de ser capaces de manejar esa máquina, es de ser capaces de hacer funcionar esa máquina cada vez mejor, haciéndola más eficiente, más productiva, expandiendo su capacidad de producción, etc. Claro, cuando nosotros terminamos de construir la máquina, en esencia lo que hemos hecho es construir un sistema. El hecho es que la única forma de hacerse rico es cuando nosotros construimos un sistema. ¿Por qué? Porque la única forma de hacerse rico es cuando no necesitamos de nuestra presencia física para construir riqueza. Por ejemplo, cuando tú inviertes, tú no estás todo el día haciendo fuerza para que la acción suba, tú lo que tienes es que vigilar y convertirte en un experto, en vigilar que la tendencia sobre la cual te has montado, que esa tendencia se mantenga, pero la acción trabajará sola, la acción, el valor o el activo en el cual has invertido, trabajarán solos, no dependerá de ti que él suba o que él va, que eso dependerá de fuerzas que son externas y lo único que tienes que hacer es controlar. También, por poner algo parecido, un ejemplo parecido, cuando eres el dueño de un negocio, tú generalmente te apalancas y probablemente te estarás apalancando desde el punto de vista financiero, es decir, con el dinero de los bancos o de inversionistas. Probablemente también te estarás apalancando con la tecnología. En este caso, te estarías apalancando con el internet, con las redes sociales y con todo lo que de allí se desprende. Probablemente también te estarías apalancando con personas porque comienzas a contratar gente, tú te comienzas a duplicar con nuevas personas, con tus empleados, con tus colaboradores. Y probablemente podría ser, si es tu sector, te estarás apalancando con máquinas, máquinas que producen cosas, que transforman, que pulen, que hacen diferentes actividades. Entonces, el empresario lo que hace es construir un sistema apalancándose con tecnología, con personas y con el dinero. Esto es lo que tenemos que comprender. Pero claro, al principio, cuando empiezas a construir el sistema, generalmente tú estás solo. Porque generalmente no estamos hablando, o mejor aún, estamos diciendo, podríamos decir, podríamos decir claramente que el 99% de los emprendedores no son hijos de ricos, no son hijos de empresarios, no tienen los apellidos, no tienen las conexiones, etc. El 99% de los emprendedores de éxito y de los que no tienen éxito son personas que vienen desde abajo y que construyen su propio camino. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando comenzamos a construir el sistema, generalmente comenzamos solos. Comenzamos sin dinero. Comenzamos probablemente sin la experiencia. Probablemente estamos haciendo algo que nunca hemos hecho. Probablemente nosotros somos los fundadores, somos los que barremos, somos los que limpiamos, somos los que atendemos llamadas, somos los que respondemos e-mails, etc. Nosotros somos toderos, hacemos todo. Al principio es así en la mayoría de las ocasiones, pero estamos construyendo una máquina. Y el hecho de hacer todas estas actividades al tiempo, es a lo que me refiero cuando digo que sí te tendrás que esforzar, sí tendrás que trabajar muchísimo, sí tendrás que pasar años durísimos, sí tendrás que atravesar el valle de la muerte. Pero si estás construyendo una máquina, es decir, si te estás esforzando porque estás construyendo el sistema con apalancamiento, que puede ser financiero, que puede ser con personas, que puede ser con máquinas, o que puede ser con la tecnología, o que puede ser una combinación de estos factores, si la máquina que estás construyendo tiene apalancamiento, estás construyendo un proceso, estás construyendo un sistema, y en ese sentido, después de unos años de un gran esfuerzo, después de algunos años de gran soledad, mientras construyes, probablemente en algún punto tendrás la suficiente tracción para que tu negocio comience a volar, y que incluso para que tu negocio comience a funcionar sin ti. Si de verdad estás construyendo una máquina, si de verdad estás construyendo un sistema, si de verdad estás usando el apalancamiento, cualquiera de los que ya he mencionado, en algún momento tu negocio comenzará a funcionar sin ti, y es en ese momento cuando verdaderamente comprenderemos el verdadero valor de lo que hemos construido y de lo que hemos hecho, y sentiremos que ha valido la pena y que ha valido el esfuerzo. Pero al principio sí que te tendrás que esforzar, al principio sí tendrás que ir por fuera de tus límites, al principio sí tendrás que ir a los extremos, trabajar 12, 14, 15, 18, 20 horas, trasnochar, madrugar, trabajar los fines de semana, no divertirte como todo el mundo se divierte, no gastar como todo el mundo gasta, porque el dinero lo necesitas para tu negocio, etc. Que lo sepas, las fortunas, la riqueza y los imperios no se construyen en horarios de oficina, las fortunas, la riqueza y los imperios no se construyen haciendo lo que todo el mundo hace, las fortunas, la riqueza y los imperios no se construyen haciendo lo que has hecho toda tu vida, porque si así fuera ya serías rico. Espero que comprendas muy bien estos conceptos, porque si lo interiorizas, estarás dispuesto a hacer lo que haya que hacer, a ir donde haya que ir, a aprender lo que haya que aprender para lograr tus metas, que creería yo deberían ser construir un sistema para de esta forma ir rápidamente hacia tus sueños, hacia tus metas y hacia tus objetivos. Si para ti va a ser normal y es totalmente claro y transparente que te tendrás que esforzar y que tendrás que trabajar durísimo, pues sencillamente lo harás, porque para ti será algo del proceso y ya no te quejarás y ya no dirás que eso es imposible o que eso no se puede hacer o que es muy difícil. Sencillamente irás y lo harás. Y esto es lo que te convertirá en un verdadero héroe, en el héroe de tu vida y en el héroe de tu familia y en un héroe para la sociedad, porque te convertirás en un agente de cambio. Estarás construyendo algo donde antes no había absolutamente nada. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que estés dispuesto a aprender y a luchar por tus sueños. Hasta pronto.